Música Ahí está mi técnico, ¿qué es lo que ha pasado mi técnico? Cuéntame Acá ha sido agredido por el señor, solo por no incumplir el estado de emergencia, el toque de queda ¿No? Acá está el señor, incumple las medidas que dictamina el estado Estamos en cuarentena señor, en aislamiento A partir de las 20 horas hay toque de queda, hasta las 5 de la mañana, ¿usted por qué incumple? Y encima la agrega del efectivo policial, mire lo que le ha hecho señor ¿Ah? ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted cómo se llama? David David, ¿qué más? Sí ¿Y por qué hace eso señor al efectivo policial? ¿Se está loco o qué tiene? ¿Ah? ¿Y por qué le agrega el efectivo policial? Quisiera que usted también lo trate como usted lo está tratando al efectivo policial Quisiera que a usted le revienten la nariz ¿Ah? Que lo sangren Esta sangre que tiene usted, ¿de quién es? ¿Es suyo o es del policía? No sé Es del policía señor, porque usted no tiene ni una herida Usted quisiera que la policía le trate así como usted lo trata, mira Pobre colega El señor es policía, pero también es un ser humano, merece el respeto ¿Ya señor? ¿A dónde? ¿Usted? ¿Alguien lo olvida? Ni una gota de sangre tiene usted Así los ciudadanos se quejan de la policía Que dice que la policía los golpea, los maltrata Y mira lo que usted hace con el efectivo policial Le reventó la nariz ¿Ya? Y esto ha pasado señores de la policía de la Comisaría de La Pascara Por cumplir con su trabajo Por cumplir con su deber Miren lo que hace este ciudadano Increíble señores, después se quejan Miren lo que hace este ciudadano 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 Miren lo que hace este ciudadano